¡Muy contento de esta fiesta de Independiente! Estoy emocionado por siempre el cariño que me brinda el público de Independiente. Es lindo estar acá otra vez en esta cancha y poder disfrutar, poder compartir con el Bocha que en Independiente fue mi entrenador, fue el que siempre confió en mí, así que la verdad que para mí es un orgullo estar acá. Bienvenidos a la noche del Rey. Ya pasé más de un mes en la cama, extrañándote a cada mañana, y ya me están matando las ganas de desamarte a ver si aún me amas. Díganle a ese tal orgullo que se llevó algo que no es suyo, porque siempre fuiste para mí, sola para mí, te quiero decir. Hola perdida, soy yo el ex amor de tu vida, volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida. Y hola perdida, soy yo el ex amor de tu vida, volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida. recuerdo los besos que nos dimos hace, y el momento en que nos conocimos, bebé, esta noche pensándote detrás me pasé, andabas perdida, pero nada encontré. Con todos en fin es el Fulagüero. A Ricardo Enrique Bochini. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!